Bueno amigos, como sabéis, el 24 de abril del año 2024 comparecía el director general de tráfico ante la comisión de seguridad vial del congreso de los diputados. Comparecía y entre muchas cosas dijo muchas idioteces. Estamos haciendo un pequeño extracto de las idioteces que ha dicho y además vamos a razonar por qué son idioteces. En este caso la idiotez es especialmente sangrante porque está diciendo que cuando te sales de la carretera es solo por tu culpa. Eso es lo que le traslada a los diputados el director general de tráfico que cuando cualquier ciudadano conduciendo se sale de la carretera es solo por su culpa porque eres tú solo y las circunstancias. Me da la impresión de que éste ha oído hablar de Ortega y Gasset y ahí lo ha dejado porque nadie te ha venido, porque nadie se te ha echado encima, porque no, 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 lo dices a tres veces, no hay nada, eres tú y la conducción, eres tú y las circunstancias. Yo te digo que este ha oído hablar hace poco de Ortega y Gasset. Bueno vamos a verlo y lo reflexionamos entre todos. Entramos. Dos salidas de la vía, 42% de los fallecidos por accidente de tráfico en carreteras por salida de la vía. Ojo, 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 ojo. La mitad de los accidentes mortales es ahí a la vía, eres tú solo y las circunstancias. Nadie te ha venido, nadie se te ha echado encima, no hay nada, no hay nada. Eres tú y la conducción. Y esto nos ha ido incrementando. Bien, en este episodio quiero hablaros de ese 42% de fallecidos en carretera al que hace mención el director general de tráfico a los cuales les echa la culpa, como habéis visto. Habéis visto que dice poco más o menos que el conductor es tonto, que eres tú solo y las circunstancias, que nadie te ha venido, que nadie se te ha echado encima y además luego dice tres veces no, hay nada que eres tú solo, que eres tú y la conducción. Eso dice el director general de tráfico, con un absoluto desprecio de los tres macrofactores a los otros dos macrofactores. Todos los que investigamos accidentes de tráfico, director general de tráfico, y se lo dice un ex guardia civil, bueno, un ex guardia civil, vamos, soy pensionista de la guardia civil, no he perdido mi condición de guardia civil, soy pensionista de guardia civil, no lo ejerzo, ¿vale? Bueno, pues se lo dice un guardia civil que ha estado en tráfico 28 años, pues mire usted, la carretera tiene mucho que decir, tiene muchísimo que decir en un accidente de tráfico, por muchísimas razones, pero a usted le da exactamente igual, porque entre otras cosas, ustedes tienen dadas unas órdenes a los guardia civiles, me imagino que al resto de las policías también, que investigan accidentes de tráfico, que consiste en no complicarle la vida al ejecutivo. ¿Y qué son esas órdenes? ¿Qué dicen esas órdenes? Que no denunciemos el mal estado y conservación de la vía, que sólo hagamos un informe de incidencia. Oiga, que cuando un señor va borracho por la carretera conduciendo, eso no es un informe de incidencia, eso es una denuncia, que la violación de la ley es una denuncia porque viene impuesto por el Real Decreto 320-94 y porque viene impuesto por el Real Decreto Legislativo 6-2015 en su artículo 87 y ustedes, las autoridades, tienen que incoar en base al artículo 86. ¿Qué pasa? Que le da miedo que la guardia civil haga su trabajo y entonces mandan una orden a través de un general de la guardia civil y en las normas de la agrupación de tráfico dice, esto no se denuncia, esto sólo se hace un informe de incidencia y vamos a hacer sólo un informe de incidencia. Por cierto, un informe de incidencia que se lo pasan por el forro de lo que les dé la puñetera gana a ustedes. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque yo he denunciado cosas hace 20 y 30 años, situaciones gravísimas y no era un informe de incidencia. Eran denuncias formales y no las han arreglado. A nadie le ha preocupado que alguien se pueda matar allí y hace 20 o 30 años estaba exactamente igual que estaba, que está hoy, que está hoy, cuando hago este vídeo que estamos en el mes de mayo, el día 2 de mayo del 2024. Y como anécdota, hace poco me ha llamado un compañero porque ha rellenado ese informe de incidencia por un stop que se había caído. Por supuesto no voy a dar la zona, ni voy a dar el nombre para que nadie le pueda complicar la vida. Y me dice, es que llevamos dos meses y pico, les llamamos por teléfono y no han levantado el stop. Claro, y no pueden denunciar, porque hay una orden que dice que no denunciemos. Que yo sí lo haría, yo sí lo haría. Pero claro, les van a complicar la vida como me la complicaron a mí. Por eso yo estoy en clases pasivas del estado, porque me complicaron la vida. Bueno, pues el director general de tráfico con ese desprecio absoluto hacia esos otros dos macrofactores que son el vehículo y la vía, solo le carga de responsabilidad al usuario y le dice a los diputados que solo los conductores tienen la culpa. Señorías, no se crean lo que le dice el director general de tráfico, que les miente, que les falta el respeto, que les toma el pelo. No se lo crean. Hay un desprecio absoluto hacia la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, de tal forma que como no se le traslada la información correcta, pues toman decisiones totalmente incorrectas, como destruir el margen de velocidad de 20 kilómetros hora, en la maniobra de adelantamiento, en carreteras convencionales, como un largo etcétera, bajar de 100 a 90, etcétera, etcétera. Bien, el desprecio del estado de la vía ha estado presente en esta manifestación. En ningún momento la comparecencia del director general de tráfico ha hablado del estado de la vía, haciendo una visión de autorresponsalidad en el tema de vigilancia, denuncia, sanción y medidas cautelares, y además cargando de responsabilidad al titular de la vía por no mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad, que todo eso viene en el articulado de la Ley de Seguridad Vial, Reglamento General de Circulación y otros textos legales y normas técnicas. Tengo que aclararos algo que es muy importante y se lo tengo que decir también al director. Miren, las salidas de vía se pueden producir, entre otras cosas, por la presencia de arios o sustancias deslizantes en la calzada. Las salidas de vía se pueden producir porque hace poco me ha llamado un compañero porque se ha caído con la selladora, la selladora que tiene que mantener el mismo coeficiente de rozamiento del asfalto y no lo mantiene, la selladora que tiene que tener una sección que tampoco mantiene, que no puede sobresalir, que tampoco lo hace, un incumplimiento legal constante. El coeficiente de rozamiento, ese tratamiento que hay del coeficiente de rozamiento tanto en pinturas, en marcas viales, como en el propio pavimento, es una constante la ausencia del coeficiente de rozamiento necesario para garantizar la seguridad vial. Y además ahí podemos hablar muchísimo de eso, pero recuerden, el mínimo es un 0,45 para pintura y un 0,65 para el pavimento. Ese sería el mínimo que deberíamos de tener. Pero no lo tenemos, nos toman el pelo, nos salimos de la vía. Bien, la regularidad funcional, que haya agujeros, deformaciones en el firme. ¿Cuántos accidentes habéis conocido por un agujero? ¿Por qué hay deformaciones en el firme? No sólo porque hay gravilla, porque hay gasoil, no sólo por la selladora, no sólo por un bajo coeficiente de rozamiento, sino también por esto. Los habéis conocido. O sea, todos los ciudadanos sabemos que la carretera nos puede sacar de la carretera, pero el director general de tráfico no sabe que la carretera nos puede sacar de la carretera o no le interesa saberlo. La ausencia de señalización, de obligado cumplimiento, de señalizar los peligros y además hacerlo en tiempo y forma, con las señales adecuadas y reglamentarias, y en tiempo, que el espacio hacia la zona de peligro sea el que dice la norma técnica, porque es garantista de que vamos a poder realizar acciones de compensación ante ese peligro. Eso es una constante. Vemos peligros señalizados a 20 metros cuando tendrían que estar a 150 o 250. Vemos peligros que no están señalizados y es una constante. La anchura funcional, la anchura funcional incumpiéndose desde 1964, por favor, estamos incumpiendo las anchuras funcionales desde épocas preconstitucionales y estamos diciendo que los ciudadanos se salen de las carreteras de carreteras que le faltan 3 metros de ancho. Carreteras que les faltan 3 y 4 metros de ancho. Los ciudadanos se salen de las carreteras. Oiga, ¿por qué no hacen las carreteras como dicen las normas técnicas para que la gente no se salga? Sería una cuestión que usted debería de haber presentado en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados. Pero no ha sido así. Usted dice que los conductores son idiotas. Peralte negativo en muchísimas curvas. Y es más, la ausencia de balizamiento. Tenemos infinidad de carreteras que usted sabe o debería de saber que tienen que estar debidamente balizadas. No sólo con las marcas viales de fin de calzada, por ejemplo. No sólo con los hitos de arista. Tendrían que estar perfectamente balizadas. Pero tenemos carreteras que ni hay hitos de arista, ni marca vial de fin de calzada. Llega la niebla y se sale el vehículo. He conocido muchísimos, muchísimos accidentes por salida de vía donde el ciudadano conductor no podía ser bajo ningún concepto, sólo podía ser responsable de poner el movimiento ese vehículo. Pero las circunstancias en las que circulaba eran tremendamente peligrosas. Recuerdo una que era una salvajada. Que en una época de niebla, pues estaban reasfaltando la nacional 2 a la altura del kilómetro 422, 423, 424, 425, que eso se llama la recta de las ventas en Fraga. Bueno, resulta que lo dejaron sin señalizar. Lo dejaron todo el firme negro sin señalizar. Hasta nosotros, hasta la agrupación de tráfico de la Guardicilín, no sabíamos ni por dónde íbamos. Se salían de la carretera. Chocaban entre ellos. Era una puñetera locura. ¿Por qué? Porque no se hicieron bien las cosas. Porque el Ministerio de Fomento, incumpliendo sus propios textos técnicos y la ley del momento, ponía en peligro la vida íntegría de los ciudadanos y teníamos un problema muy grave. Esto fue una realidad que yo viví en el destacamento de tráfico de Fraga. Director General de Tráfico, que usted no se entera. ¿Qué es que no se entera? No se entera. No, no, no y no se entera. Luego tenemos las curvas de radio decreciente, esas curvas que tú estás haciendo y de golpe, ¡flash! Se cierra. Oiga, la norma del trazado de la 3.1 dice, está diciendo desde hace años que evitemos ese tipo de trazado. Es verdad que la orografía del terreno a veces no nos permite hacer otro tipo de trazado, pero señalicemos lo mejor, porque tenemos infinidad de curvas de radio decreciente que no están debidamente señalizadas y también las conozco. Por lo tanto, Director General de Tráfico, usted tiene la capacidad de cabrear y encabronar a los ciudadanos conductores. No sé qué razones tiene para hacerlo, no sé qué razones tiene para hacerlo, pero lo que sí puedo decir que usted está engañando a la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, lo que sí puedo decir que usted está cargando constantemente de responsabilidad al ciudadano conductor y lo que sí puedo decir que usted, Director General de Tráfico, no está haciendo debidamente su trabajo. Usted tiene misiones, misiones de vigilancia, denuncia, sanción y medidas cautelares y no las está tomando. Usted tiene obligaciones, también las tiene con relación a la carretera y no las está tomando. Déjese usted de engañar y de tomarle el pelo a los ciudadanos. Investiguen bien los accidentes de tráfico, investiguen los bien, permitan que la Guardia Civil y el resto de los cuerpos y fuerzas de seguridad investiguen en conciencia y en profundidad los accidentes de tráfico, dándoles la formación y los recursos técnicos adecuados y verá cómo ese resultado del 42% es otra cosa. Pero su deslealtad con el derecho a la seguridad y entre ellos el derecho a la seguridad vial es absoluta. Uf. Uf. Aquí lo dejo. Aquí lo dejo. Venga. Continuamos y os sigo contando cosas. Nos vemos. Dos salidas de la vía. 42% de los fallecidos por accidente de tráfico en carreteras por salida de la vía. Ojo, 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 ojo. 42% es que la mitad de los accidentes mortales es salida de la vía. Eres tú solo. Y las circunstancias. Nadie te ha venido, nadie se te ha echado encima. No hay nada. No hay nada. Eres tú y la conducción. Y esto nos ha ido incrementando. No hay nada. 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 No